Es el decorado más querido por todos los vizcaínos, ganó hace poquitos días el premio del público en el concurso de escaparates de Vizca y Dendac y sin embargo ya ha habido alguna mano malintencionada que nos la ha chafado un poco. Pues sí, sí, la verdad que la sensación simplemente, el sentimiento es de pena, pena de que haya personas que lo que es la palabra respeto a lo ajeno, pues no lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que me gustaría? Es posible que se pueda ver, es fácil, hay cámaras, es una plaza que está rodeada de cámaras, pero casi agradecería más disculpas y bueno, pues si de alguna manera tienen que recortar y estar aquí un ratito pegando y solucionando lo que de alguna manera han estropeado, pues con eso sería suficiente. Esta plaza se está convirtiendo con este mal tiempo que tenemos en refugio sobre todo de la chavalería. Me contaba Alberto Day Toys, que está dos tiendas más para allá, que tiene todo el frente de la tienda lleno de pipas. Se ve que cuando están aquí a refugio, pues van tirando un poco de esta parte del decorado que simulaba la fachada de la casita. Exacto, era una casita de galleta, una casa de jengibre y bueno, pues sí, a ver, es verdad que yo entiendo que es una plaza privilegiada porque tiene una tejabana donde los niños pueden estar. Yo en más de una ocasión, con una sonrisa, he salido con una bolsita para que las cáscaras de las pipas las depositen. Yo entiendo que tengan que estar en un sitio donde hay aire, entiendo que coman pipas, entiendo que coman gusanitos, pero bueno, yo no tengo ningún problema y seguro que ni Alberto ni María Luisa de la joyería tengamos ningún problema en darles, facilitarles una bolsa para que depositen ahí todas las pipas o los papeles o las latas de Coca-Cola o las latas del refresco que quieran beber. Si yo lo entiendo, todo es lícito y todos hemos sido niños, pero claro, entiendo que esa línea del respeto y la educación es primordial simplemente para una buena convivencia y el día a día. Y yo desde aquí animo a que cuanto antes aprendan lo que es la palabra respeto en mayúsculas, pues la convivencia a todos los niveles, personales, laborables, de familia, de pareja, pues es que va a tener muchas cosas positivas. Ya te he oído que haces un llamamiento, así que quieren hacer ahora trabajos manuales durante las vacaciones, los que te lo han roto y venir aquí a pegar otra vez la casita de jengibre o de galleta, lo pueden hacer. Si no, ¿estáis pensando igual en remodelarlo vosotras? Porque es una pena, es un escaparate precioso, llama la atención a distancia. Sí, la verdad que ahora mismo tengo que, la verdad que las sensaciones un poquito, o sea, estamos pensando ya en el escaparate del año que viene, estamos pensando ya en qué vamos a hacer para carnavales. A mí esto no me quita las ganas, no me quita la ilusión, pero en cuanto a remodelar, pues casi agradecería y voy a dar unos días de margen y además desde aquí doy fe de que lo publicaré. Si esas personas bajo el anonimato, o sea, quieren venir pedir disculpas, yo les facilito el corcho, les facilito la pistola de silicona y pueden solucionarlo. ¿Arreglarlo nosotras? Tengo que pensarlo, ahora mismo tengo que pensarlo. Casi el que lo vean así, creo que les va a hacer pensar más que el que si yo lo arreglo y vean que no hay ninguna repercusión. Yo siempre digo que acción-reacción y frente a una acción, pues entiendo que tiene que haber una reacción. Si yo ahora mismo lo cojo y lo soluciono, pues ¿qué van a aprender? Y no debiera de ser yo quien les enseñe. Entiendo que hay cosas que tienen que partir desde casa. Yo hay un lema que suelo decir a mis hijos, y tengo cuatro, que no hagas lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Y respeta para que tú seas respetado. Es algo que, bueno, en mi día a día procuro llevarlo muy, muy, muy al pie de la letra.